señores busquen su silla plástica y siéntense para que no se me caigan por favor hay bobo en el lobby ahora mismo el padre del niño yo ser le respondió contundentemente a ramón tolentino sobre el llamado que ramón tolentino le hizo ayer que le dio par de horas para que el padre hablara le dijo te daré la oportunidad para que hables porque si no voy a hablar yo vamos a leer el llamado que ramón tolentino le hizo y el padre le respondió así que no te vayas que te diré lo que el padre le respondió a ramón tolentino miren lo que ramón miren el llamado que ramón tolentino le hizo no quería joder más con esto pero como le dije a la familia de esmeralda richies a ustedes le voy a decir lo mismo le voy a dar hasta mañana en la noche para que digan la verdad y la vuelta por méxico por favor dejen eso sergio habla la verdad y deje que la acompañante lo diga cabeza hacia abajo constante y desviación de la cámara sabe por qué lo hiciste y lo peor fue la pérdida de ese niño señores ramón tolentino le hizo este llamado contundente diciéndole al padre que hable él ahora que tiene tiempo para que no quede mal parado pero siéntense agarren su silla plática porque el padre le respondió hace unos momentos le respondió de manera letal y le dijo lo siguiente a ramón tolentino oye dios te perdone ramón tolentino sólo diré que allá arriba hay un dios y ese sí es el que sabe lo que yo siento por dentro por dentro gracias a dios por todo yo confío en dios y en la justicia dominicana no tengo más nada que hablar con ningún periodista ni mucho menos medio de comunicaciones gracias le respondió de una manera contundente a ramón tolentino diciéndole que no va a hablar nada ni tiene que hablar nada con ningún medio de comunicación ahora yo hago una pregunta qué es lo que oculta qué es lo que está ocultando el padre que no quiere hablar porque se supone que si yo paso por esta situación miren el padre de don él y allá en santiago ese hombre le ha dado entrevista a todo el mundo ese hombre al revés ese hombre mejor quiere que hagan entrevista y hablar para que se haga justicia por su hijo entonces porque este señor le responde eso a tolentino y no quiere hablar sobre ese caso señores entonces yo yo encontré un vídeo en las redes que me mandaron a mi dm me enviaron esto y lo encontré y yo quiero mostrárselo a usted para que usted sea el que me diga para que usted sea el que me diga qué está pasando aquí qué está pasando aquí y qué está ocultando el padre del niño vamos a ver este vídeo voy a explicar lo que establece mi fuente de entero crédito no fue un atraco lo que ocurrió con el niño de nueve años en santiago de los caballeros resulta que uno de los cinco implicados se había ido por la vuelta de méxico llegó y se estableció en el bronce allí conoció varias amistades además consultó abogados de inmigración los cuales le establecieron que no había forma alguna de él obtener documentación legal en los eeuu en virtud de que la república dominicana no está dentro de los países de a los cuales a sus conciudadanos le serían otorgado el asilo político por lo que ante la presión por parte de su compañera sentimental en república dominicana éste decidió retornar de manera voluntaria allá fue contactado por varios varias amistades que había dejado en el bronce nueva york los cuales le establecieron que buscara a varios sicarios entre comillas profesionales para que ejecutara la acción contra el padre del niño sergio luis félix mancebo este en vez de buscar a los sicarios profesionales para quedarse con la mayor cantidad de dinero buscó a varios presuntos delincuentes de muy baja categoría del sector cien fuegos y de su entorno jóvenes que él conocía que tenía la habilidad de cometer delitos robos y atracos y lo estableció en esa vuelta que le habían pagado para que buscara a sicarios profesionales armó el combo rentaron el vehículo el arma de fuego y entonces procedieron a recibir la información y ejecutar la acción donde resultó fallecido el niño de nueve años estos elementos son identificados según la policía como luis ángel vargas brito de 18 años de edad así como también darni javier mercado martínez césar júnior huyó a cuevas jose manuel almonte santana alias buqui de 20 años de edad y elían martínez sánchez alias odalis de 22 años de edad todos residentes en sin fuego y son todos residentes en sin fuego porque el combo que armó el contactado que viajó por méxico en vez de contratar a los sicarios decidió buscar a jóvenes de su entorno de la misma bajeada ahora bien desde el principio de este caso me parecía muy extraña las declaraciones y el énfasis que puso el padre en que ese caso era un atraco pero además la publicación en instagram donde este decía que el que se metiera con su hijo tendría serios problemas lo que evidencia que aparentemente el señor padre del niño identificado como sergio luis félix mancebo tiene algunos conflictos personales en el área de bronce nueva york los cuales arrastró hasta la república dominicana esta información deberá ser confirmada por las autoridades policiales y del ministerio público reitero es una información ofrecida por una fuente de entero crédito y de muy alta confiabilidad para un servidor bendiciones señores vieron este vídeo es aquí donde nosotros nos preguntamos donde nosotros nos preguntamos qué estará escondiendo el padre del niño oigan ya aquí no se habló de tomasito ya aquí no se está hablando de tomasito aquí se está hablando del joven derlin javier mercados martínez ustedes pueden ir a buscar los vídeos anteriores que le puse hasta el padre de derlin hablando que lo mandó para estados unidos no quiso servir para nada le puso un camión aquí para que se busque 25 y 30 mil pesos semanal y tampoco quiso servir para nada y dice que derlin javier javier mercados martínez cuando el papá lo mandó para allá para estados unidos que no quiso servir allá en estados unidos según el papá también derlin allá conoció contacto en el bronx parece de contacto que también conocían a sergio el papá del niño cuando derlin viene aquí al país se queda con esos contactos allá en el bronx y las personas del bronx la que tienen problemas supuestamente con el papá del niño es la que mandan a derlin a cometer y organizar de que el hecho entonces aquí entra una pregunta tomasito lo están inculpando policía nacional de crin investiguen todo bien porque nuestra intención no es no es involucrar a nadie nuestra intención es descubrir la verdad y si tomasito es inocente pues denle para afuera a tomasito y que paguen los verdaderos responsables pero muchas personas afirman que el padre viene con ese problema desde el bronx no lo digo yo lo dicen varias personas que nos envían mensaje y le enviaron mensaje a casimira también entonces todo está indicando que es desde el bronx que mandaron a ejecutar al padre y lamentablemente perdió la vida el niño entonces yo hago una pregunta porque no puedo asegurar nada pero la pregunta que yo me hago es que es lo que está ocultando el padre que diga la verdad no quiere hablar con tolentino ya él dejó claro ahí que no tiene que hablar nada con los medios entonces que lo que tú calla habla mi hijo que tu hijo tiene que valer más que todo lo que tú tienes ya tú acaba de perder lo más importante entonces habla habla para que se le haga justicia a tu hijo señores dejen en la caja de comentarios que usted opina de todo eso y gracias a este joven eh dixon roja que ahí fue que encontré que me un seguidor mío me envió este vídeo y está en la cuenta de dixon roja muchas gracias por ese vídeo señores vamos para la caja de comentarios hendry presina estoy virales y famosa tv show gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video